Hola, buenos días. Soy Gerán Rodríguez, tengo 13 años y esta es mi presentación para Dios en el jardín. El versículo del curso es 1 Corintios 15, 36 a 38. Y lo que siembras no significa sino más de antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o otro grano. Pero Dios le dio el cuerpo que él quiso y a cada semilla es su propio cuerpo. Amén. Ahora la cita inspirada. Mediante la acción de echar el grano en la tierra, el Salvador representa su sacrificio por nosotros. Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, dice él, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora vamos a ver el pH. El pH es usado para determinar la acidez o lo alcalino que es una solución. Y lo vamos a usar para ver el pH de la tierra o del suelo que estamos usando para plantar nuestras plantas. Y tenemos del 1 al 10, 1 siendo lo más ácido, 10 siendo lo más alcalino. Y el neutro es entre 5, 6 y 7, pero a lo mejor es 7. Y ahí es donde están los más nutrientes y ahí es donde debemos tener, bueno es preferible tener la tierra aquí. Ahora vamos a seguir con el análisis de tierra. En una de nuestras clases juntamos 3 frascos. En cada frasco tierra de diferentes lugares. Y tenemos la muestra A, B y C. Ya no tenemos esas muestras. Ya se fueron babay porque se hizo hace unas semanas. Entonces le echamos vinagre o bicarbonato. Y lo dejamos asentar. Y luego después de dejarlo asentar, pudimos ver los diferentes elementos que estaban dentro de la tierra. Se separó la arcilla, la arena, la materia orgánica y eso. Y lo medimos con una regla. Ya que lo medimos, lo metimos a un triángulo textural. Y ahí pudimos determinar qué tipo de tierra teníamos. Ahora vamos a seguir con agua oxigenada. Es muy importante que la tierra tenga microorganismos. Y una manera de probar eso es si agarramos un puño de la tierra que tenemos y le echamos agua oxigenada. Si burbujeas que tiene microorganismos. Y esa tierra es buena para las plantas. Y si no, pues tiene falta de nutrientes porque no tiene microorganismos. Almacenar semillas. Nosotros almacenamos semillas en un proyecto que hicimos de la casa. En este proyecto enjuagamos las semillas que secamos de una sandilla. Y luego lo dejamos secar y luego lo almacenamos para plantar otro día. Aquí tenemos una semilla que ya germinó. Aquí tiene su primera hojita. Y de esta hojita va a crecer una planta. Y luego le van a salir flores. Y de flores va a dar fruto. Y de fruto otras semillas van a salir. Y es un ciclo así. Y entonces la germinación puede tardar lo más rápido. Que depende de qué planta tengas. Pero el rábano termina muy rápido. Entre tres a cinco días. Y hay otras plantas que se pueden tardar hasta dos semanas. Así como nosotros tenemos células. También las plantas tienen células. Y esta es una célula vegetal. Está en forma de hexátono. Y tiene adentro sus componentes. Y su función principal es la fotosíntesis. Que es que agarran la luz solar. Y lo convierten en energía y alimento. Aquí está mi modelo que hice. De la célula vegetal. Aquí tenemos el núcleo. El mitocondrias. Y aquí tenemos la pared celular. La flor. No puede haber una flor. Si no hay hojas en una planta. Entonces esta flor. De una flor sale fruto. Y de fruto salen semillas. Ya expliqué eso. Y entonces. La flor tiene diferentes partes. Aquí tenemos el pistilo. Los ovarios. El óvulo. Y tenemos los pétalos. Aquí. También acá arriba. Es donde vienen los polinizadores. Y agarran el polen. Y lo llevan de planta a planta. O de flor a flor. Y este sistema de reproducción. No sirve. Si no hay. Un macho. Una flor macho. Un flor macho. De una flor hembra. Entonces. Los polinizadores. Que casi siempre son abejas. Van. Agarran el polen de una flor macho. Y vienen y la traen a la flor hembra. Y así se reproduce. Pero sin embargo. Hay flores. Que son macho y hembra. Entonces no necesitan esa polinización. Lo que más me gustó hacer este curso fue hacer el ecoprint. Bueno eso fue todo. Gracias por escuchar. Gracias a Dios por permitirnos aprender esto. Gracias a la hermana Tere. A la maestra Tere por enseñarnos. Y gracias a todo el equipo de Aprendiendo Juntos. Por organizar esto. Bye.